Andale pues va un loco mas, eso dice Fui a un mercado por primera vez Me gustó una caja musical Pero Bloody no me la quiere vender Ella es la dueña de la caja musical A la collería Bloody la lleve Y un anillo de oro le ofrecí Pero Bloody cerca y no quiere cambiar Ninguna cosa por su caja musical Oblati, oblata, amelaya La cajita musical Oblati, oblata, amelaya La cajita musical No se que hacer y ni que nada le habló De mas Le di regalos a escoger Y todos me los tiró Fui hasta el mercado y le dije yo Que quería la caja musical Cásate conmigo y podrás tener toda la vida tu cajita musical Oblati, oblata, amelaya La cajita musical La cajita musical La cajita musical No se que hacer y ni que nada le habló de mas Le di regalos a escoger Y todos me los tiró Fui hasta el mercado y le dije yo Que quería la caja musical Que quería la caja musical Cásate conmigo y podrás tener toda la vida tu cajita musical Oblati, oblata, amelaya La cajita musical Oblati, oblata, amelaya La cajita musical 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal una más? Una más de sus peticiones La cajita musical La gente purísima Estamos saludando Vaya que quieren Juanito el preguntón Ahorita se la haremos llegar Son muchas canciones, muchas melodías Son muchas canciones, muchas melodías